Los lagos y lagunas se agitan, los volcanes explotan y las flores nicaragüenses brillan más que la última conjunción de planetas. Todas las mujeres están Bobaden. Tú dices que está mal, es que está mal. Te es tu dice que está mal, gorda, fea, saguinuda, tienen las patatas peludas, pero si las quiero muere. Gorda, fea, saguinuda, tienen las patatas peludas, pero si las quiero muere. Si está mal, está mal. Va a curarle la resaca, aún con todo eso yo no puedo dejarla. Gorda, fea, sajinuda, tiene las patas peludas, pero si la quiero, pero si la quiero. Gorda, fea, sajinuda, tiene las patas peludas, pero si la quiero, pero si la quiero, guay. La llevo a la fiesta y en vez de bailar, ella se harta y comienza a eructar. Su comita manteles, se saca los mocos y ella se los come poquito a poco. La llevo a la fiesta y en vez de bailar, ella se harta y comienza a eructar. Su comita manteles, se saca los mocos y ella se los come poquito a poco. Gorda, fea, sajinuda, tiene las patas peludas, pero si la quiero, pero si la quiero. Gorda, fea, sajinuda, tiene las patas peludas. En la feria, en la feria, mi chica se perdió, como estaba yo cantando, a mí no me olvidó. La fea de noche, la fea de día y la chica no padecía. Era una china y no sabía de los idiomas que aquí había. Mucho tiempo la llamaba, ponía, le hablaba como ella ni decía. Más le acercaba, pensaba que maliante quería ayudarla, pero era un sinvergüenza, marido y canalla. En la feria, en la feria, mi chica se perdió, como estaba yo cantando, a mí se me olvidó. En la feria, en la feria, mi chica se perdió, como estaba yo cantando, a mí se me olvidó. Hablaba de chino, en el español, se fue en un carro, a un motor barato. Mi tipo le engañaba, ahí está el emisión, ella le dijo al chino que me quede el cantó. Recuérdame el trato, el hombre se le lanzó, para que le gustó más, aquí no hay que tú. En la feria, en la feria, mi chica se perdió, porque si la vive él va a un motor barato. En la feria, en la feria, mi chica se perdió, porque si la vive él va a un motor barato. Auxilio, socorro, mueve el peorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro. Ahora ha llegado, que te muevo el botadito, esta es la nueva creación del petorro que se hizo. Para las chicas que no mueven este rico tracerito, que muevan, que azoten ese culito. El que es tan grande, lo tiene como un televisor, que me dan ganas de agarrarte y hacerte el amor. Yo lo haría por delante y te lo haría por detrás, y te sacude reggae, que no es inmaduro, yo te doy. Auxilio, socorro, mueve el peorro, auxilio, socorro, mueve el peorro, auxilio, socorro, mueve el peorro. Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro. Este ritmo para las chicas que concurren en la fiesta y se quedan, solo viendo túlas, abriendo la jeta. Mira, mueve el peorro a la chica que está buena, ahora sí te lo rimo que te corre por las venas. Auxilio, socorro, mueve el peorro, auxilio, socorro, mueve el peorro, auxilio, socorro, mueve el peorro. Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, mueve el peorro. Auxilio, socorro, auxilio, socorro. Puerto Rico y Panamá no ha llegado. Este hechizo indicado a lo adoptado por unión de reggae y kingdom. A toda Centroamérica queremos separar el ritmo. Si es posible, más allá es que a todos los baile los rindos. Oye, mami, digo, mira, mueve el peorro. Oye, mami, digo, mira, mueve el peorro. Miguel Salvador, digo, mueve el peorro. Oye, Costa Rica, digo, mueve el peorro. Honduras con sabor, digo, mueve el peorro. América Latina, digo, mueve el peorro. Oye, mami, digo, mira, mueve el peorro. Oye, mami, digo, mira, mueve el peorro. Como que perezosa, yo he visto a la chica. No brinca, no salta, parece que está dormida. Pero a veces las cosas se les agita. Y allí se hacen más de 100 sentadillas. A esa enfermedad se le llama pica pica. Que cuando esos pican no se remiten la botica. La única cura es el pica, rinca. Y allí salta, llora, muerde y hasta brinca. Como que perezosa, yo he visto a la chica. No brinca, no salta, parece que está dormida. Pero a veces las cosas se les agita. Y allí se hacen más de 100 sentadillas. A esa enfermedad se le llama pica pica. Que cuando esos pican no hay remedio en la botica. La única cura es el pica, rinca. Y allí salta, llora, muerde y hasta brinca. Y las mujeres, pica, pica. Y las mujeres, pica, pica. Y los hombres, pica, rinca. Y los hombres, pica, rinca. Y las mujeres, pica, pica. Y las mujeres, pica, pica. Y los hombres, pica, rinca. Los dos me la llaman trofea Solamente porque ella es troncuda y fea Toja narizona, troncuda y panzora Todas las chingas me la quieren matizar Será que es envidia o pura vanidad Todo el mundo en la calle me le comienza a gritar Gorda, fea, sajinuda Tiene las patas peludas Pero si la quiero, pero si la quiero Gorda, fea, sajinuda Tiene las patas peludas Pero si la quiero, pero si la quiero Es tan fea, tan fea Que solo la aburran los diputados de la asamblea Es tan fea, tan fea Que solo la aburran los diputados de la asamblea Y no me importa lo que con ella hagan Lo malo es que nunca me le pagan Y es que no saben como ella se harta Se come dos pollos de una sola patada Se harta medio chacho y ella como si nada Chicharro con yuca y huevo de palama Florito con huevo y de pelos ensalada Tenía un diputado que me la carnavaleaba Con ella se divertía y en la casa me la botaba Lo peor es que ni palma que huevo me le daba Y a mi me toca pa' curandela Me saca ho' con todo Que soy body body host Ya que fue, ya que ponía a mover Esta rima me para No me puede detener con estilo Hay que cantar y no me voy a curar Esta rima me para No me puede detener con estilo Hay que cantar y no me voy a curar No puedo ganar, no puedo ganar No puedo tirar, no me van a ganar Ha, ha, lo siento, bochito Me voy a empezar, no doli a un día de aquí Para toda esa pena que baila Otra vez en escena mi reggae Reggae sencillo que traigo para ponerle a mover Si es motivo, te vas a arrebatar Pues la música te agita y te hace surtar Cantar un body body house House, cantar un body body house House, cantar un body body house House, que vuelve de moni a mover Esta rima no me para No me puede detener con estilo Hay que cantar y no me voy a curar No puedo ganar, no puedo ganar No puedo ganar, no me van a ganar No me van a ganar, no me van a ganar Otra vez en escena mi reggae Reggae sencillo que traigo para ponerle a mover Si es mas merita, te vas a arrebatar La música agita y te hace surtar Don't body body house House, cantar un body body house House, cantar un body body house House, cantar un body body house Ya llegó el que es de tu mani a mover El estilo es creado, el estilo es formado Ahora con mi estilo a todo impresioné El estilo es creado, el estilo es formado Ahora con mi estilo a todo impresioné El estilo es creado, el estilo es formado Ahora con mi estilo a todo impresioné El estilo es creado, el estilo es creado Todo tengo con la Pemba, la seña lo que hace La Pial, me pide la Pemba La Pemba, la Pemba, Bembona Traigo mi Pemba para toda mujer en la zona La Pial, me pide la Pemba La Pemba, la Pemba, Bembona Traigo mi Pemba para toda mujer en la zona Esta es la Pemba que vuelve crazy, loca Toda mujer, otra vez que se menea Daisy Maribel, o sea Toda Pial se menea con la Pemba Donde sea, puede ser Suave, dulce, dile, hecha Miel en su piel, también agrediva Arruina como una protea Muchas guiales por la bemba, armas pelea Muchas guiales por la bemba, armas pelea Muchas guiales por la bemba, armas pelea La guial me pide la bemba, la bemba bembona Traigo mi bemba para toda mujer en la zona La guial me pide la bemba, la bemba bembona Traigo mi bemba para toda mujer en la zona Voy así la guial, le te dice Dame la bemba, dile la bemba yo te doy Voy así la guial, le te dice Dame la bemba, dile la bemba yo te doy Voy así una vieja, quiere tu bemba Güell, a que la mantenga Voy así una vieja, quiere tu bemba Güell, a que la mantenga Tengla, totengla, dora, la prieta, la mala, más mala Tiene toda marihuana, la queso que se tira Con toda mujer en la zona Por eso es que se tira, se mira todo que nos deja Oye mi amigo, quiero ayudarte Solamente quiero verte, superarte Esta droga solo quiere mirar para tratarte Oye mi amigo, deja la droga a tus hermanos y tus amigos Solo te ignoran, tu padre y tu padre Están agotando porque has mirado Te ha maltratado, como que la cosa es que ya va subiendo La gente en la calle ahora está muriendo Todo el mamá tiene que matar, se está riendo Pero las botellazos, ya estoy listo Ya está la vida preso, nunca haces la cárcel cuando se levanta lo mismo y sale peor Lo que haces Soy joven como tu y quiero aconsejarte Y como va a ser, y como va a ser Y en la calle tu andes Y si tal vez no trabajas, y si tal vez seré pobre ya verás que a robar te vas a atrever Es horrible, es crudo, es triste, es verdad El paraíso de la droga es de nunca terminar Y que lloras, de la mitad, y vuelves a llorar Una historia pasada yo te voy a contar Paso así, he estado con un amigo en la vida Y me dieron la noche, comenzó la tirazón Todo el mundo se avanzaba, todo era celebración Él estaba sobado, yo buenizando como siempre Se metió la mano en la bolsa y se cajimo de repente Saco un poco de marihuana y la tiro en la tierra Y dijo decidido, ya no quiero esta mierda Yo lo fetiquité, yo alabé y lo puse en alto Pero me era mi para todo, eso fue en alto Porque no se lo comiendo, en tu cara de jato Y no se quede ganando Comen y lo comen, pero que es lo que comen Come miel Come miel Come miel ¿Qué hacen? Ellos comen miedo Cuando canto yo Ellos comen miedo Cuando canto yo Yo, yo, yo Comen y lo comen, pero no saben lo que comen One moment, you're a woman, conmigo se lo comen Mujer en la cama, me da empanada Y tú comes miedo, no te queda nada Te quite a tu chica, te quite a tu fama A las dos chelitas de agua oxigenada Come miel Ah, come miel Ah, come y lo comen Pero que es lo que comen Come miel Ah, come miel Ah, come Ay Come miel Come y lo come, pero que lo que come Come miel Come miel Extraño la tarde en que te besé Era mi apoda que yo siempre amé La tinta de tu hana que nunca olvidé Y te extraño, te extraño Por ti me desintero Te amo, te amo, lo digo con esmero Nunca dute y me podré olvidar Siempre con eso que yo voy a soñar Con la tarde tú, falta me harás Y por la noche tú, falta me harás Es por eso que te digo que te amo Te quiero, por ti me desintero Eres la niña que puso mi corazón La nena sexy que solo me dejó Te fuiste, te fuiste Y adiós me dijiste Yo te amaba y por ti La vida entregaba Amor, lo que siento por ti Amor, lo que siento por ti Amor, lo que siento por ti Por eso que te digo, vuelve a mí Por eso que te digo, vuelve a mí ¿Qué puedo hacer sin poder besarte? Sin poder acariciarte Sin poder tener tu Junto a mí ¿Y qué puedo hacer sin poder besarte? Sin poder acariciarte Sin poder tener tu Junto a mí Si el amor es quemada Hay cariño que duele Ay, yo quisiera saber Por qué uno lo busca, lo sigue, lo quiere Son cosas del, son cosas del amor No controles a los reggaequinos No podrán con lírica y estilo No controles a los reggaequinos No controles a los reggaequinos No podrás con lírica y estilo No podrás con lírica y estilo No controles a los reggaequinos No podrás con lírica y estilo No controles a los reggaequinos No podrás con lírica y estilo No controles a los reggaequinos No podrás con lírica y estilo No podrás con lírica y estilo Reggaequindo como bomba, lo va a destrozar Como viojan en esta liga, no lo pueden ya parar Todo eso va a ti, baby, sus pañales tienen que caminar Sus taquitos para sus traceritos tienen que ya usar No controles a los reggaequindos 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 Miraban los días pasar, pasar, pasar Y se me iban, nena En amor, en amor Yo te amé, yo te amé Los días pasaban, pasaban, pasaban Y en busca de un amor, aún lo andaba Mi corazón esta necesidad me daba Y así yo buscando, pasaba, andaba Buscando un amor que nunca se pudo dar Pasando el tiempo la llegué a encontrar Sin conocer sus sentimientos y formas de ser Sin importarme, todo eso la llegué a querer y creer No creerás el amor de una mujer Tuvimos supuestamente una relación y ella lo hacía por una decepción que alimentaba a diario En su corazón Mientras que yo le daba toda mi pasión Ella me ocultaba toda la verdad Y nunca me decía que quería mi amistad Diario yo sentía, pero toda su crueldad Me metí en un desierto, ella me daba mi ansiedad Y daba el tiempo con él, con él, con él Si mueves tu cuerpo, me vas a excitar Si mueves tu cuerpo, las blancas y las neras sacuden, sacuden Las altas y chaparra te tiemblan, te tiemblan Las flaquitas y gorditas, te quiebran, te quiebran Las solteras y casadas, te tientan, te tientan ¡Que brinque la chica regresando en escena! Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Porque me van a echar que me baile esa pieza Que cuando me hagas la gana de pesa cabeza Yo soy el de man como es que tu empiezas Si yo soy el sabe que soy el número uno Estilo como el millón no habrá ninguno Esa nena a mi me tiene loco Entiendes que a mi no me va a dejar por otro uno Es como estudiar que se fue con el otro Hay una cama vieja a formar alboroto Eso es lo que a ti Ahora te pita cuando tú me ves con ella En la calle me criticas en la muerte de los dos Es positivo no es como estudiar que fue negativo Y al final a ti te dejo a ese chico Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Yo te vengo a cantar No es vestido reggae muy fico tu nena Ahora mismo tú debes de bailar Porque ella es radiante Radiante como el oro a la morena Sexy yo la quiero de verdad a la chelita Sexy yo la quiero más y más Yo soy J.E. y te vengo a decir Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque la chica reesquido en escena Que brinque que baile que lo mueva sin pena Dembo, Dembo Kid, en escena el reggae quito, now it's a C Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Bueno, es que eres bocón Como que no hay coro, como que coro no hay Si yo escuché el retomando, welcome, bye, bye Recuerdo a mi pai, el vino pa' cair Dispan a la D-Fries, que esa cosa muay, muay Ahora todo el mundo habla de confiar Que mi música es así, mi música es igual Que mi letra es así, así es mi letra igual Me tembo yo, tete, me tembo yo, tete Me tembo yo, tete, me tembo yo, tete, me tembo yo, tete Te la buscan, te la buscan, se la doy No por el segundo mañana, tal vez como lo estás hoy Que has pensado que eres aguerrido, que eres matador Que tu límite inventiva no seas de peligro Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Óyeme cabrón, no diga así que no hay coro Bueno, es que eres bocón No hablamos ningún idioma, no somos puest latinos No hablamos de Nicaragua, lo mismo que en Puerto Rico Cree que por ser negro tiene más el reggae ritmo Son mucho y pura mierda, tu loco idealismo Tú mueres más que yo, yo no soy más que tú Y aquí en Panamá el sol es la misma luz Nuestro pincera siempre igual en una taó Sabes por ti, por mi Jesús, yo subí de la cruz Tú mueres más que yo, yo no soy más que tú Y aquí en Panamá el sol es la misma luz Nuestro pincera siempre igual en una taó Sabes por ti, por mi Jesús, yo subí de la cruz Como que no hay coro, como que coro no es guay Son bulles puras Huelas Como que no hay coro, como que coro no es guay Son bulles puras Mierda Forma y estilo, forma y estilo Con que te vengo a tirar Toda cosa que yo sigo para ti como un castigo Así que te tienes que apartar a la gangue Forma y estilo, forma y estilo Con que te vengo a tirar Hombre que yo sigo, matalo es lo que consigo De tiempo a te dé emoción Si tú vienes para el londón, si tú vienes al caldo Cuídate de firme estar Y el manco No te vengo a tener contentes Mira no te acoparte Porque en mi hora aquí te irá Márrate como un hombre Mírate como un hombre Con tu vida morirás En todas las partes Andan bichos por allí Rondando, caminando, tentando y es así Existen muchos que nunca caberán en mi agenda Yo piso al bicho Que ahora más me entienda En todas partes andan bichos por allí Rondando, caminando, tentando y es así Existen muchos que nunca caberán en mi agenda Yo piso al bicho Que ahora más me entienda Llegando por acá El pisa a bichos Lo piso sin miedo Y eso está bien dicho Escucha mi dicho Y ahora te diré Mejor lo piso yo Antes que lo pise usted Me gusta pisar bichitos Bichos y billones Lo piso peludos o pelones En varias posiciones De lado, sentado, movimiento y parado Y hasta el otro lado Con el clima temblao Y hasta temelao Y así he pasado Con este mi trabajo Yo piso al bicho Yo piso al bicho Yo piso, yo piso, yo piso al bicho En todas partes andan bichos por allí Rondando, caminando, tentando y es así Existen muchos que nunca caberán en mi agenda Yo piso al bicho Que ahora más me entienda En todas partes andan bichos por allí Rotando, caminando, tentando y es así Existen muchos que nunca caberán en mi agenda Yo piso al bicho que ahora más me tienta Escucha el título que me pasó en México Andaba buscando al bicho, bichón Me dijo un charro allá en la mansión Y yo me introducí con nervios y emoción Pregunté a la servidumbre, me dijeron por allá Sobre el pasillo caminando mejor entro acá Surprise, surprise, adivinen, adivinen Surprise, surprise, que lo que pasó Estaba enfrente del bicho, bichón Ahí me la sé con furia y pasión Y lo pisé y lo pisé Pero resulta que era el de Laura León ¡Ay! Grito esa mujer ¡Ay! Me pisa de mi querer ¡Ay! Grito esa mujer ¡Ay! Me pisa de mi querer En todas partes andan bichos por allí Cuidado porque ahora estoy aquí En todas partes andan bichos por allí Yo le pego a mi mujer, yo soy muy hombre No la dejo sin comer, yo soy muy hombre Yo le pego a mi mujer, yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer, vel, 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 vel Yo le pego a mi mujer, yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer, yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer, yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer, vel, 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 vel Agarro a patadas a las cuatro de la mañana Le traigo contra el piso y ella no me dice nada De tanto maltratarla ya la tengo moratada Si me pone ángel que lo haga tropa reventada Largarlo a patada a las cuatro de la mañana Le traigo contra el piso y ella no me dice nada De tanto maltratarla ya la tengo morateada Si se me pone el culo y dejo la tropa reventada Me saca un machete y yo le saco una hacha Me saca una hacha y le saco una granada Me pega otro caso y le devuelve una patada Aunque me tire la pala y ella tiene que enamorada Si le saca un machete yo le saco una hacha Me saca una hacha y le saco una granada Me pega otro caso y le devuelve una patada Aunque me tire la pala y ella tiene que enamorada Yo le pego a mi mujer yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer Ver, 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 ver Yo la dejo sin comer yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer yo soy muy hombre Yo la dejo sin comer Ver, 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 ver Oye mi amor yo te vengo a cantar No creas que se ove a nosotros es igual Como una reina te voy a llamar Y nunca en mi vida te voy a maltratar Oye mi amor yo te vengo a cantar No creas que se ove a nosotros es igual Como una reina a ti te voy a llamar Y nunca en mi vida te voy a maltratar Oye mi chica da ese hombre violento Te digo que te quiero con este que es mi talento Para amarte a ti yo tengo el portento Vamos a quemarnos un fuego lento Un fuego de amor donde yo te amo Tú sabes que yo nunca te he maltratar Tú sabes que yo nunca te he maltratar Chica creo que estés aquí a mi lado Y me trate bien cuando vuelve a mi trabajo Oye mi chica da ese hombre violento Te digo que te quiero con este que es mi talento Para amarte a ti yo tengo el portento Vamos a quemarnos un fuego lento Un fuego de amor donde yo te amo Tú sabes que yo nunca te he maltratado Chica creo que estés aquí a mi lado Y me trate bien cuando vuelve a mi trabajo Oye mi amor yo te vengo a cantar No creas que se ove a nosotros es igual Siempre más fuerte porque vengo violento Vengo respondiendo si te metes conmigo Te vas a morir y me voy a regir Si me quieres imitar Te voy a ahogar No lo vas a lograr La muerte tendrás si me quieres imitar Prepara tu caú que te voy a matar Mejor no te metas conmigo otra vez No 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 seas un copión Saca tu canción yo vengo a cantar A todas estas cholas que se ponen a meñar Que se ponen a bailar Que se ponen a cullar Mi lírica perfecta yo le vengo a girar Vengo violento Vengo violento Siempre más potencia Ahora no le temas A los rockers se aproximan Que no quieran rebelar Me va a hacer la sociedad Que eres un fracasado Y te voy a derrotar La chica va a lanzar Al ritmo mi fregón Que te ves divina Que te curva mi vida Si tlirica te canto Puedo hacerte bailar Al ritmo reggaetindo Que te ven a cantar Con mi estilo callejero Yo te voy a destrozar Lo canto la raza Baila y toda la chica Que tenga el calor De mi reggae Mi reggae Mi reggae Explode y azota De mi reggae Mi reggae Mi reggae Mi reggae Cosas buenas Siempre tengo heavy Mente como tu reggae Mi 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 reggae Yo me paso a la gente, cosas que yo le veo, yo me paso a la gente. Yo le paso a la gente, yo me paso a la gente. La lirica que escribo me saco de mi mente. Yo pienso, yo pienso que siempre tenga alegre. Yo pienso sobre el foro, yo pienso con la rima. Pero luego con el foro, pero luego con la rima. Si te miro es tu me ves y tomo lo que digo. Yo me llego a reger, que me dicen que regues. Que no otra vez, ya me cuento. Lo quito, no te ponen a correr. Yo me paso a la gente, no te cuento. Si está mal, está mal.